A ver ahora si, estas son las mañanitas Aquí despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió ¡Arriba! 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 ¡Genia! ¡Ramón! ¡La la la! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Se prendió Kenny! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Bravo! ¡A la vivo! ¡A la bajo! Ahora sí, mordida A ver, no se han apagado las velas Aguas No se han apagado, que le sople Ahora sí, mordida Mordida Oiga, échale, te agárrala con algo para que no se va a perder Está bien ¿Qué es eso, chicle? A ver Ahora sí, su mordida Todos, mordida 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 Mordida